Este domingo 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones generales en Honduras en las que participó el 68% de los ciudadanos, de un padrón electoral de 5.1 millones de personas y en las que se disputaban el poder, el gobernante Partido Nacional, que acumula 12 años en el poder, Isiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación Libre, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien lideraba las encuestas de intención de votos. Castro, candidata de izquierda, es la ganadora con una ventaja de 20 puntos sobre el candidato Nasri Asfura del Partido Nacional de Derecha. Un triunfo celebrado por la ciudadanía hondureña en las calles de las principales ciudades de ese país. Para conocer qué implica esta victoria de Castro en las relaciones de Honduras con el régimen de Ortega y Nicaragua y sobre el futuro del actual presidente Juan Orlando Hernández, conversamos con Víctor Mesa, ex ministro de Interior y director del Centro de Documentación de Honduras y esto fue lo que nos dijo. Don Víctor, ¿cómo caracterizaría el proceso electoral que se vivió este pasado 28 de noviembre en Honduras y cómo se ve en comparación con comicios generales previos? Bien, diría que las elecciones que tuvieron lugar el domingo 28 de noviembre fueron en comparación con elecciones anteriores bastante sosegadas, relativamente tranquilas y sobre todo elecciones que redujeron al mínimo la posibilidad de fraudes electrónicos que han sido ya una tradición en elecciones anteriores en la historia político-electoral de Honduras. Esta vez no fue posible porque los órganos de control electoral y de gestión de la organización electoral estaban en manos repartidas de tal manera que no hubiera un control exclusivo del gobierno o del partido de gobierno sobre esas instituciones. ¿Cree que la observación electoral jugó algún papel fundamental en ese sentido también? Quizás no fundamental, pero sí muy importante. Vinieron observadores de todo el mundo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, países individualmente identificados, grupos de sociedad civil locales, extranjeros, organizaciones no gubernamentales de todo tipo. Yo diría que hubo una observación internacional suficientemente válida y autorizada como para tomar en cuenta sus opiniones, que en síntesis todas coinciden en asegurar y garantizar la victoria obtenida por la candidata de la oposición, Xiomara Castro. La participación ciudadana fue sustantiva. ¿Por qué cree que fue así? En efecto, en comparación con índices anteriores de abstencionismo o participación electoral, esta vez la participación fue bastante, bastante satisfactoria, arriba casi ya del 70%, y eso solo se explica de una manera. Esta votación obedece a una sensación de rechazo, una vocación de hastío y cansancio por la situación desesperante a que han llevado al país los gobernantes actuales, revistiéndolo de un desprestigio internacional por causa de crimen organizado, narcotráfico, corrupción, caravanas migratorias. Es decir, la gente se cansó y fue a votar más que para expresar su simpatía por tal o cual candidato, para expresar su rechazo por todo lo que nos rodea y para expresar, por lo tanto, su urgencia y necesidad de un cambio. ¿A qué atribuye la celebración del pueblo hondureño? ¿Está más por la salida del actual presidente Juan Orlando Hernández o también por el triunfo de Xiomara Castro? ¿Partes iguales? Creo que es una combinación dialéctica, digamos, de ambas cosas. Por un lado, la satisfacción de la caída del régimen de Juan Orlando, que queda expresada en consignas tan populares como el fuera, oh, se van, se van. Es decir, es una expresión de alegría saber que se van. Pero también es una expresión de esperanza saber que el nuevo gobierno ha prometido y ojalá que cumpla muchas transformaciones básicas, cambios elementales, algunos de corto plazo, otros, por supuesto, de más largo alcance. Y entonces, combinando la emoción de la esperanza recobrada y la alegría por la partida y la llegada al final de este régimen autoritario, corrupto, criminal, vinculado al narcotráfico y que ha durado ya más de 12 años, pues, alegría por ambas partes. ¿Qué viene después de la celebración, don Víctor? ¿Qué podemos esperar del gobierno de Xiomara Castro y cuáles son esos principales retos que debe atender prioritariamente? Buena pregunta. Debo decir que personalmente, como ciudadano, como persona que observa la evolución de la situación política local, me preocupa sobremanera el exceso de optimismo y esa algarabía desbordada que ha inundado el alma y el corazón de muchos seguidores de la oposición. Me preocupa porque, para muchos de ellos, el triunfo de Xiomara Castro equivale a la conquista del poder. No acaban de entender que poder y gobierno son cosas diferentes. En las urnas se gana el derecho a gobernar, pero el control del poder no se pone en debate en las urnas. Eso se debate en otros ámbitos. Los que hemos estado, de alguna manera, incrustados en algún momento en la administración pública, lo sabemos muy bien. Es decir, no siempre controlar los hilos del gobierno equivale a tener acceso a las esferas del poder o la posibilidad de poner freno a los intereses desbordados a través de esos circunstancias de poder. Eso será una lucha constante, sin duda, inevitable por lo demás, pero de la cual es importante tomar conciencia desde ya. Por lo tanto, el exceso de optimismo, ese triunfalismo desbordado puede ser preocupante porque los que creen que tomamos el poder van a plantearle demandas muchas veces incumplibles e imposibles de satisfacer a la nueva presidenta que se verá en apuro por lo menos en los primeros meses de gobierno. ¿Cómo ve el posicionamiento del nuevo gobierno ante Nicaragua? ¿Mel Zelaya, el esposo de Castro, sigue alineado con Ortega? ¿Siomara tiene esa misma posición? De hecho, han tenido siempre una relación de discreta amistad. En algunos casos no tan discreta, ahora más cautelosa, diría yo. Y yo creo que va a haber una continuidad en ese sentido de mantener una prudente cautela, sin mucho aspaviento, pero una relación fluida. No sé cuánto podrá durar esta situación, pero sí tengo entendido que hay presiones externas muy importantes sobre Honduras para reconsiderar o por lo menos replantear el énfasis y la intensidad de relaciones consideradas cuestionables. El vicepresidente de Xiomara Castro, Salvador Nasralla, hace unos días en CNN en español, dijo que no le interesaba lo que pasaba en otros países como Nicaragua o Venezuela. ¿Cómo lee esta respuesta? Creo que de la única forma que se pueden leer las declaraciones del caballero Narrala. Es un señor promista deportivo que suele confundir el planeta Tierra con una pelota de fútbol. No tiene ninguna información de lo que pasa en el mundo y sus declaraciones no tienen más trascendencia que las de provocar la hilaridad en quienes la escuchan. ¿Cuál es el futuro de Juan Orlando Hernández? Vimos un acercamiento con Daniel Ortega en su más reciente visita. ¿Eso tendrá que ver con algún plan futuro del próximo expresidente de Honduras? El destino inmediato de Juan Orlando Hernández, ahora que su partido ha perdido finalmente y afortunadamente las elecciones generales en las elecciones generales en Honduras es un futuro bastante incierto y por lo tanto se presta a múltiples especulaciones sobre lo que le va a pasar. Entre otras cosas, mucha gente cree que está considerando la posibilidad de buscar el refugio según él, en países vecinos como Nicaragua, por ejemplo, tomando en cuenta esa tradición extraña que tiene Nicaragua de darle refugio a delincuentes. Ahora, como sucede con los expresidentes salvadoreños que huyen de la justicia para refugiarse en otros países, los roles que jugaban antes países como Panamá y otros que ahora desgraciadamente lo está jugando nuestro vecino. Pero bien, al margen de esas consideraciones, Juan Orlando también tiene alternativas en otros países. Él ha construido una relación muy cercana con Israel, en donde prácticamente Honduras se ha puesto al servicio como un peón menor de la política exterior y regional israelí. Buscará seguramente protección segura. Es muy probable que dentro de la misma geografía hondureña. Pero todo esto es especulativo. No lo sabemos y lo sabremos a partir del 27 de enero, que es la fecha en que tomará posesión la nueva presidenta de Honduras sin Mara Castro. Pero definitivamente el rol del partido de gobierno se verá completamente disminuido en esta nueva etapa. Definitivamente. El partido de gobierno ha sufrido su derrota electoral más importante desde la segunda mitad del siglo pasado en la historia contemporánea de Honduras. Pero no solamente ha sufrido una derrota electoral, ha sufrido un descalado interno en su institucionalidad y su gobernanza propia. Es decir, a tal grado que el clan Hernández llegó a desprestigiar de tal manera la imagen del partido, que hoy recibe no solo el rechazo cotidiano de la gente en las calles, sino el repugio total en las urnas. Este partido deberá, imagino yo, someterse a una reestructuración profunda de carácter interno que no solo abarque la institucionalidad orgánica del partido, sino que incluya también y en primer lugar una reconstrucción moral y ética de su funcionamiento. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.